Pues sí, y ya nada más para cerrar en un profundo editorial que voy a dejar y creo que puede quedar hasta para la historia, para las clases de periodismo de las generaciones por venir, don David, póngame en este editorial, por favor, para cerrar, la fotografía esta con Xochitl Galvez de estos personajes, los que apoyan a... Bueno, entre muchos otros. ¿Tendrá otra por ahí más extensa? ¡Esa! Dice mi amigo Charlie que no es amigo imaginario, que están consolidando un cártel. Y yo nada más digo, no, ni mergas, como dicen en las redes sociales. Mi querido Luis Guillermo, ¿con qué cierras tú? Vienen, mi querido Vicente, vienen días muy interesantes y muy intensos. Lo que comentan sobre esta especie de apañe del frente amplio por robar a México en el Congreso es apenas un botón de las muchas tropelías, de las muchas gandalleses que vamos a verles a lo largo de la campaña presidencial. Como no tiene foros, como no tiene gente, como no tiene detrás una trayectoria política relevante, pues harán que en estos días, en estas semanas, Xochitl Galvez ocupe la tribuna del Congreso, donde no va a renunciar, porque si renuncia se queda sin la única posibilidad de presencia que tiene. Para lanzar mensajes casi todos en el mismo tono, retando al presidente, vituperando al pueblo, escupiendo en contra de la cuarta transformación y haciendo escándalos en el salón de sesiones. La veremos seguramente en casi todos los medios, diciendo las mismas relevancias que hemos escuchado durante ya muchos días, los mismos conceptos aderezados con algunas frasecitas dicharacheras, populares y muchas groserías. La veremos dar recorrido en las principales plazas del cártel político que la respalda y esperaremos que la inteligencia de Morena no intente frenar estos excesos, no intente llevarlo al terreno legal, porque hacerlo la convertiría en una mártir política, que la dejen hacer, que la dejen decir y que no se preocupen más allá por su estrategia antidemocrática y extralegal. Y creo yo, además, que poco a poco las calles irán dando evidencia clara de lo que ocurrió ayer, un vacío total del pueblo a esa candidatura que nació del dedo de Claudio X. González y los intereses que representa, y que solo se debe a los intereses de Claudio X. González y la gente a la que representa. Y me parece, mi querido Toño, mi querido Vicente, que para nosotros la tarea será observar, señalar y ayudarle a la gente a construir la realidad que no van a encontrar en los medios tradicionales. Allá la van a apapachar, la van a catapultar. Leía hoy la síntesis informativa que todos los días me llega a la casa de ustedes, con todas las columnas, con todas las portadas, con todos los informes mediáticos, y casi todos los articulistas, casi todos los columnistas, y casi todos los periódicos, ya están en la lógica de construir una candidata aparentemente fuerte, aparentemente poderosa. Leía, por ejemplo, mi querido Vicente, esta mañana en el Reforma, en su columna Templo Mayor, quienes asistieron ayer al Ángel, comprobaron que lo de Xochitl es un auténtico fenómeno político. Imagínate nomás el nivel de abyección al que van a llegar. Y a nosotros nos dicen paleros de AMLO, imagínate. Yo creo, te digo, lo decíamos hasta rato Toño y yo, algunos están en la pena, pero casi todos están en la pepena, mi querido Toño, en la pepena de lo que les caiga, ante la hambruna de Chayote, que ya lleva varios años, que ya lleva varios años, este, pues, afectándoles. Y creo que nuestra tarea, mi querido Vicente, mi querido Toño, será en todo momento señalarlas y señalarlos. Y de una vez, de vez en cuando, también mandarlos a chingar a su madre. Mi querido Luis Guillermo Hernández, ¿por qué nos cerramos, maestro, invitándolos a tus trincheras, a que te apoyen en redes sociales? Te alebre, estás muy cabrón con razón, te odian, mi querido Luis Guillermo, porque siempre andas poniendo el dedo en la llaga, le duela a quien le duela y le pese a quien le pese. Yo agarro parejo, mi querido Vicente, agarro parejo, y me parece que esa es una circunstancia que hace que incluso gente del movimiento de la Cuarta Transformación, supuestamente, aliados de la Cuarta Transformación, también se molesten por mis dichos. Lo que yo aprendí en la calle, haciendo periodismo, es que se tiene que observar críticamente a todos para poder tener estatura moral. Y creo que lo hemos intentado hacer y lo seguiremos haciendo, aunque no les guste a algunos, aunque no les guste a algunas. Nos vemos de lunes a viernes en el Oficio del Reportero, allí en mi espacio, en sextaw.com.mx, y en mis redes sociales, en ex-Twitter, arroba Luis Hernán y arroba Sexta W, y por supuesto, por supuesto también, aquí en Sin Censura Televisión, donde estamos haciendo camino al andar también. Te mando un abrazo, Luis Guillermo, y nos vemos al rato acá en nuestros estudios. Un abrazo para el maestro Luis Guillermo Hernández. Qué sabroso, qué sabrosa plática, mi querido Toño, con la que has avanzado en esta mañana con el maestro Luis Guillermo Hernández. Sí, sí, siempre es muy interesante escuchar a Luis Guillermo, especialmente porque escribe como piensa. Lo vemos en las redes sociales troleando a los fachos de una manera terrible, exhibiendo a los chayoteros, y son ellos los que se molestan, intentan como de alguna u otra forma enfrentarse a Luis Guillermo en las redes sociales y si le sale el tiro por la culata. Me parece que es muy interesante a veces escuchar este tipo de circunstancias. Obviamente, basados en rasgos de la realidad, yo insisto, Vicente, no me explico cómo es que tienes columnas como la del tal Rafael Cardona, diciendo que Xochitl es la niña que les comió el mandado, ¿no? Por ejemplo, yo me boté la risa cuando Mario Toledo, nuestro jefe de información, nos mandó esta porquería para que nos botáramos todos de la risa. La historia de la niña que les comió el mandado, dice Rafael Cardona, y yo digo, pues esta es una señora de 60 años, punto número uno, que de ninguna forma le está comiendo el mandado a nadie. Si le está comiendo el mandado, pues es a los militantes de la oposición, de la ultraderecha, esos que pero para nada la quieren, para nada la siguen. Ayer se vio en el Ángel de la Independencia, ¿no? A ellos sí que les está quitando el mandado, le comiendo el mandado, quitando el lunch. O bien tienes esta del Universal, a ver si la puedo poner don David, que está, pero mira, de locos, ¿no? De locos, locos. ¿Cómo es que la intentan inflar en estos medios? La oposición estaba muy muerta. Esto nos da esperanza. Crónica del primer evento de Xochitl como virtual candidata. Y como bien menciona Luis Guillermo, lo decíamos desde nuestro análisis de qué tan de tendencia usan a los medios, todas las tomas que utilizan en los medios chayoteros son así, cerradas. No hay una toma abierta en la que se ve una multitud, ni nada, están cerradas. Es como si tú ahí en el estudio le pidieras a Sigrid y a los muchachos que se pusieran atrás de ti, se va a ver como que sin censura tiene el mismo personal que TV Azteca, ¿no? Pero, pues no. O sea, a ver, abran la toma ahí en nuestro estudio, van a ser muy poquititos, ¿no? Esa es la realidad. Y lo peor de todo, ¿ya viste la entrevista que le hacen en El País? Sí, 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 es asqueroso. Asqueroso, asqueroso. Por decirlo elegantemente. Pero bueno.